El Congreso de Perú ha aprobado el proyecto de ley conocido como la Ley de Impunidad, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Esta legislación permitiría que personas condenadas por terrorismo y graves violaciones a los derechos humanos, incluidos miembros de las fuerzas armadas y terroristas, puedan salir en libertad. Esta situación ha generado una gran preocupación en la sociedad peruana. Ya que se considera que podría socavar los avances en justicia y derechos humanos en el país, se estima que, de ser promulgada, esta ley podría resultar en la liberación de procesados en aproximadamente 600 casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Este escenario plantea serias interrogantes sobre el futuro de la justicia en Perú y la protección de los derechos de las víctimas de terrorismo y violencia estatal. El abogado David Velasco, quien representa el caso Barrios Altos, ha señalado que esta ley podría beneficiar a varios condenados, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori y a altos mandos militares que han sido sentenciados por crímenes atroces. La posibilidad de que estos individuos recuperen su libertad ha suscitado un fuerte debate en la opinión pública, ya que muchos consideran que se trata de un retroceso en la lucha contra la impunidad en Perú. La Comisión Permanente del Congreso aprobó este proyecto de ley el 29 de junio de 2024. Ahora, la presidenta Dina Boluarte tiene la responsabilidad de decidir si promulga u observa la ley. La decisión que tome podría tener un impacto significativo en la percepción de la justicia en el país y en el tratamiento de los derechos humanos, lo que ha llevado a diversas organizaciones y ciudadanos a expresar su preocupación y a exigir una revisión exhaustiva de la legislación. ¿Qué opinas? Gracias.